muy buenos días voy a poner este paquete disponible son esquejes va a ser el número 14 ya revisé me quedé en el 14 esta se llama analí esta es analí en la portada voy a poner una foto de analí porque la otra es michelle y michelle ya la conoce mucha gente entonces esta es analí hija de la nueva reina esta es michelle y michelle estaba viendo no lo puedo creer dice que está plantada de el 7 de octubre del 22 digo dios mío no sé no sé qué pasó no sé qué pasó porque tomó tanto tiempo si ella es bien buena para aprender y para crecer tal vez no la puse en la tierra indicada y yo no sé entonces están michelle y analí el paquete lo voy a dar en 100 dólares los gastos de envío si quieren una separada puedo vender separada porque analía ha sido muy requerida ya no tenía este hace unos meses se me terminó se me terminó entonces este pues no había si quieren solamente analí está bien la vendo el precio es 45 y michelle también más gastos de envío